Tenemos en la línea telefónica Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. El gusto es para mí y gracias por invitarme a este programa. A ver, Juan Pablo, cuando uno comienza a ver estos recorridos, estos temas en Chiapas, en Oaxaca, la única palabra, por lo menos, que yo me surge es una provocación, es un intento prácticamente declarado a que hayan acciones de violencia en torno a desalojar a estas personas porque saben que es imposible mantener una circunstancia, una situación de este tipo. Están chantajeando con este asunto de bloquear, de tomar la gasolina que no les corresponde, de tener cientos de camiones parados en la frontera, en Tapachula, de tener las ciudades aisladas y las poblaciones aisladas en Oaxaca. Este chantaje es inmoral porque no respeta los derechos humanos de las personas, Jorge. Independientemente del daño económico, que es muy serio, el tratar de chantajear llamando la atención nacional o internacional para lograr sus objetivos particulares, particulares, nos parece que no es correcto y el Estado mexicano tiene todo el respaldo para que pongan orden, respetando los derechos humanos. Pero en esta provocación, generalmente, sabemos que puede existir la elevación de la misma provocación para que haya hechos violentos y después culpar al gobierno mexicano de los hechos violentos. Cuando hemos estado viendo y hemos estado demandando la intervención de nuestras corporaciones para poner orden, abrir los bloqueos, evitar la violencia, el daño económico y físico a la integridad de las personas, a la economía, al derecho de trabajar, de salir a las calles a buscarse la vida, microempresarios, personas que tienen un puestecito en el mercado municipal, personas que tienen un puesto en el centro histórico de Oaxaca, que buscan vender y salir adelante a través de su trabajo, no nos parece justo y no debemos permitir como sociedad que seamos víctimas y rehenes de personas que están buscando sus intereses particulares y que no están dispuestos a negociar, poniendo sobre la mesa la mejor de las voluntades, levantando los bloqueos y generando tranquilidad a la población. Sí, una situación, además, como tú dices, Juan Pablo, es un chantaje abierto, claro, porque además, yo no sé en las reuniones en gobernación, sinceramente, qué se puede negociar, ¿no? Cuando tú dices, bueno, sí, hay una negociación, a mí me parece muy bien que haya diálogo, negociación, pero cuando tú pides una agenda que es imposible, imposible de cumplir, porque hasta constitucionalmente es imposible de cumplir y no hay ninguna flexibilidad, es difícil lo que uno pueda pensar de un margen de negociación. Por eso es correcta la postura del señor secretario de Gobernación, es decir, que si no se abren los bloqueos es innecesario sentarse la mesa a dialogar. La mejor de las intenciones para encontrar una salida política y después educativa para la aplicación de nuestra reforma, educativa, de acuerdo a las características de cada región, a las realidades, pero también en el objetivo de ir para adelante con la capacitación de los maestros, su compensación laboral, la preparación de ellos para que redunden mejor preparación para los niños y los jóvenes de México. Pero para dialogar tiene que haber, por eso se llama diálogo, porque es entre dos partes y si es un diálogo sordo, pues es inútil que tengan este diálogo. Nosotros esperamos que tengan los líderes sindicales una auténtica representación de los maestros, que los maestros con confianza en sus propios líderes regresen al salón de clases y los líderes estén en la discusión técnica de cómo aterrizar la reforma para beneficio de sus representados. Y esperamos que el gobierno, primero, haga una investigación de los hechos del domingo de hace 10 días, donde murieron personas, encuentre a los culpables y tenga consecuencias. Independientemente de qué lado estuvieron, pero que vele por los derechos humanos de los manifestantes, pero también de las personas, de los policías, de los ciudadanos, de todos los que forman parte de las comunidades. Y que en esos derechos humanos está una responsabilidad, quien atenta contra ellos, rapándolos en su cabeza, como lo hemos visto que ha sucedido en Chiapas, o con los problemas que hemos tenido en el centro histórico de Oaxaca, en donde son amenazados los trabajadores, en donde son impedidos a que pasen las mercancías, en donde no hay electricidad a partir de las 8 de la noche y tienen que meterse a sus casas. Con esta intranquilidad no hay causa que se justifique en la violencia y en hechos tan fuertes, dañinos, como los que están sucediendo en Oaxaca y en Chiapas. Sí, porque trasciende además cualquier agenda educativa. Lo que sí estamos viendo es algo completamente diferente, con una agenda política y desestabilizadora, que me parece que es inaceptable desde cualquier punto de vista de una autoridad, ¿no? Así es, y si los maestros que son los originadores de estas manifestaciones permiten que se les sumen grupos que no van en la agenda educativa y que están provocando la violencia, ellos son los responsables de permitir la incursión de estos grupos desestabilizadores. No es responsable la autoridad, son ellos mismos que permiten sumar adeptos que resultan violentos y que atentan contra los derechos de las personas. A ver, a ver en qué termina todo esto. Juan Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado, Jorge. Gusto en saludarte. Igualmente.